Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es viernes 5 de agosto del 2022. Escucha por dónde vamos. Y aquí está tu programa de béisbol, eh. Jugadita del día. Tu patica. En el día de ayer, Turuleco Baseball Live, ok. Pero venimos por ello. Ok, vamos a poner, mi gente, como de costumbre, nuestro día en mano de Dios. Dándole a Dios las gracias, mi gente, por la oportunidad de siempre estar aquí. Por la oportunidad que Dios le da a ustedes de sacarle su tiempo, como siempre le digo, para ver mi contenido. Deseándole bendiciones a esta patica. Que Dios nos ayude a enderezar el barco, ok. Hay pronósticos que están fallando, pero nosotros seguimos con Dios y positivo. Y le mandamos bendiciones a ustedes y a cada miembro de su familia. Que Dios lo bendiga grandemente. Que Dios lo proteja en el área donde estén y en el área laboral. Bendiciones también para los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo. Bendiciones para Jugadita del Día. Bendiciones para los pronósticos, para los proyectos, para las proyecciones de Jugadita del Día. Para la patica de Jugadita del Día, mi gente. Ponemos Dios delante porque sin Él no nos vamos para ningún lado, eh. Y con esas bendiciones, hoy viernes, mi gente, abriendo la compuerta del fin de semana. Nos fuimos con estos tres. Mira. Te voy a dar mi resultado de ayer, mi gente. Hemos dado turuleco hoy por live, pero ese es el béisbol, mi gente, eh. Eso es béisbol. Vamos a darle los resultados de ayer. Ayer cuando me iba, te dije que cogiera esa patica de los cardenales de San Luis con José Quintana, alias Lelo, que iba ayer en su debut con los cardenales. Y ese jueguito lo ganaron los cardenales 7x2. Ganaron la doble cartelera, pero ganaron el de la noche, el que yo te di. También te estuve dando a Toronto Blue Jays con Alex Manoas contra los mellizos de Minnesota. Y el equipo de Toronto Blue Jays ganó su partido 9x3. Viene jugando bien ese equipo, mi gente, eh. También nos subimos en la yola de Boston Red Sox, que también ahí enganché, mi gente, del premium. Me gustaba Boston Red Sox ayer contra Kansas. Nick Piveta. Yo pensé que Boston al final ganaba el partido. Empataron el partido 3x3 en el séptimo. Primero, se vieron ganando el partido 2x0. Kansas le empató el partido. En el séptimo, cuando ellos estaban perdiendo 3x2, empataron el partido 3x3. Digo, bueno, lo tenemos. Porque ahí en adelante, ese equipo de Boston, lamentablemente, se ha vuelto un desastre, mi gente. Y el equipo de Boston perdió el partido 7x3. Y no equivocamos con el equipo de los Bravos de Atlanta ayer. No equivocamos con los metros. Pensábamos que Atlanta le ganaba el partido. Nos gustaba menos también. Pero ahí se la fueron a los palos desde que comenzó el partido. Eso fue robar a la gallina, palo con ella. Y los metros arrancaron. Atlanta hizo su ofensiva. Y Atlanta hizo carrera para ganar el partido. Lo que pasa es que ellos le hicieron mucha. Y el partido pasó 6x4. Mi gente, esos son mis resultados de ayer. Yo les doy mis resultados porque de eso se trata. Nosotros damos pronósticos. En estos días hemos estado turulecos. Ok. Le agradezco a ustedes por su apoyo. Yo sé que a veces no es fácil cuando los pronósticos fallan. Pero recuérdate que damos estadísticas. Damos pronósticos. Damos un comentario en base a nuestro conocimiento. Y a veces los pronósticos fallan. Ayer nos fuimos en ese jueguito de los Bravos de Atlanta. Porque cada quien tiene una percepción. Le agradecemos a ustedes, mi gente, por el apoyo. Yo les digo que compartan mi video con personas que les gusta el béisbol. Como hemos dado, tú sabes. Pero gracias, mi gente, de corazón. Las personas que también sacan de su tiempo para criticar nuestro trabajo. También les sacamos unas bendiciones aparte. Y les deseamos bendiciones a ellos también. Porque por lo menos ven nuestro programa. Y les gusta porque no se lo pierden. Porque buscan exactamente el punto negativo para criticar. Hay gente que... Hoy hubo uno que me tiró a las 7 de la mañana. Por WhatsApp. Oye, no por YouTube. Y tu por WhatsApp me escribe a las 7 de la mañana. Se despertó para ese país. Para criticar el juego de los metros contra Atlanta. Que los metros, que esto, que aquello. Hermano. Todo el mundo tiene cosas que hacer. Búsquenle propósito a su vida. Y busquen cosas que hacer para que les sea productiva. No se levante conmigo en la cabeza. Mandamos mensajes. Porque Atlanta perdió. Ajá. Y por qué no dicen nada de Toronto Blue J que ganó. Y por qué no dicen nada de Cardenales de San Luis que ganó. Yo doy pronósticos. Yo no tengo una bola de cristal. Ok. Yo quisiera. El más interesado en que ganen todos los equipos que yo doy. Soy yo. Porque recuerda que a pesar de que ustedes comparten mi contenido. Cuando tengo más victoria. Cuando ganan más equipos. Cuando ganamos. Cuando cogemos equipos buenos. Ok. Que la mayoría de personas agradecen. Entonces nosotros también. El crecimiento es más. Porque la gente se interesa más. Entonces hemos estado un poquito turuleco. Eso es un slum de béisbol. Eso es un slum. En el béisbol los equipos suben y bajan. Y los pronósticos por ende también. Porque se pierden. Porque en el béisbol no hay una secuencia fija. En el béisbol un equipo va así. Pero baja. Sube. Baja. Sube. Tiene alta. Tiene baja. Juega regular. ¿Me entiende? Entonces eso pasa en el béisbol. Y recuérdate que nosotros damos es pronóstico. Nosotros no tenemos una bola de cristal. Para saber al 100% quién va a ganar. Por eso yo también. Aparte de que te doy la estadística. Y te doy el pronóstico. Yo te digo el por qué. Me gustan los equipos. Porque así tú tienes un motivo. Ahora que un equipo gane. O que pierda. Yo no voy a ir. Voy a coger un jugador. Le dieron un batazo al left field. Y el left field yo voy a ir. Porque el equipo mío está perdiendo. Con una tabla por atrás. Y le voy a dar. No, espérate. Que en jugadita del día se dio el contrario. No, hermano. Yo doy un pronóstico. Entonces le agradezco a las personas que son conscientes. Y que entienden esa parte. Nosotros tenemos más aciertos como quiera. Que los desaciertos. Son cosas que pasan en el béisbol. A veces uno ve una cosa en un juego y pierde. A veces tú ves otra cosa en el béisbol. Pero nosotros tenemos un récord más ganador que perdedor. Entonces nosotros en jugadita del día somos ganadores. Que no se te olvide. Y hoy te traje tres. Escucha esto. Uno para las 7 y 5 de la noche. Uno para las 8 y 15 de la noche. Y otro para las 10 y 10 de la noche. Atención aquí, mi gente. Que aquí nos fuimos. Y esto es jugadita del día. Y esto va para largo. Jugadita del día. Ok. A los que están en el bla, bla, bla. Que se acomoden en el asiento. Porque van a tener que ver jugadita del día. Por mucho tiempo. Entonces acomoden los dedos. Para que sigan criticando. Que vamos allá. Escucha esto. El primer partido es. El juego de los piratas. Con los orioles de Pórtimos. Mi gente. Disculpen que le hagan ese tipo de comentarios. Pero ustedes lo que apoyan. Lo que son de verdad. Son más que ese tipo de personas. Pero a veces hay personas. Que quieren ser como más necios de la cuenta. Y nosotros le queremos decir por aquí. Que nosotros lo que pasa es que no vamos a tener tiempo para ello. Porque nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. En hacer la cosa bien para ustedes. Y en saber. Y estar consciente de que nosotros damos pronóstico de béisbol. Que nosotros no tenemos una bola de cristal. Ok. Aquí nos fuimos mi gente. El primer partido es. Escucha este. El juego de los piratas de Pittsburgh. Que se van a topar de frente en el callejón. Oye con qué equipito. Con los orioles de Baltimore. Los piratas que llevan a Miss Killer. Con un récord de 3 ganado y 7 perdido. 4.37 de efectividad. Y ha ponchado 87. De por vida. Killer. Es un pitcher perdedor. 10 ganado. 24 perdido. 5.41 de efectividad. El 16 de julio. Le tiró a Colorado Rocky. 6 innings en blanco. El 24 de julio. Le tiró a los Marlins. 6 innings y le anotaron 3. Y el 30 de julio. Le tiró a Philadelphia. 6 innings y le anotaron 1. En esos 3 partidos. Killer. Deja una efectividad de 2.00. Buena efectividad. Pero en partidos en la ruta. Él ve en la ruta hoy. Tiene una efectividad de 4.44. Con 3 ganado y 3 perdido. Y se va a topar de frente en el callejón. Con los orioles de Baltimore. Que llevan a Dean Krimer. Con un récord de 3 y 3. 3.86 de efectividad. Y ha ponchado 41. Buena efectividad en el año entero. En los últimos 3 partidos. Te voy a decir ahora. El 16 de julio. Le tiró a Tampa. 4 innings. 8 hits. 3 carreras limpias. El 24 de julio. Al equipo de mi compadre. En ahí los Yankees de Nueva York. 5 innings y 1 tercio. Y le anotaron 4. Y el 30 de julio. A los rojos de Cincinnati. 4 innings y 1 tercio. 10 hits. Y le anotaron 6. En esos 3 partidos. Krimer de una efectividad de 8.56 con 0 ganado y 2 perdido. Y en el mes de julio 6.94 de efectividad. Mira. Estos dos equipos. Piratas de Pittsburgh. Y Orioles de Baltimore. Son como como diríamos. Como equipo segundero. Porque no son equipos punteros. No son equipos tipo New York Yankees. Tipo San Luis. Tipo los Dodgers. Pero los Orioles son equipitos que juegan bien. Los Orioles van en su casa. Los Orioles juegan mejor. Que los Piraticas de Pittsburgh. El equipo de los Piratas. El pitcher está tirando mejor. Que no te equivoques con eso. El equipo de los Piratas. El pitcher tiene una efectividad en 2.00. En los últimos. En los últimos 3 partidos. Lanzando 18 innings. Pero y después que él salga. Porque el problema es. Si el juego va pegado. Después que él salga. Hay un solo equipo. Entonces. Los Orioles. Que vienen jugando bien. Los Orioles que tienen un buen récord. Los Orioles tienen un récord de 54 ganado. Y 51 perdido. Los Orioles hoy van en su casa. Los Orioles vienen de jugar varias series. Jugando bien. Los Orioles. Ganando series en la segunda mitad. Y hoy. A pesar de que el pitcher. De los Orioles de Baltimore. No le ha ido bien en los últimos partidos. Pero los Orioles son mejor equipo. Son más completos. Juegan mejor. Y son más. Juegan más en conjunto. Que el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y yo me voy a quedar en ese partido. Con esa pedra. Mira. Los Orioles de Baltimore. A ganar en su casa. Los Orioles están jugando mejor. Los Orioles hoy. Van en su casa. Los Orioles llevan un pitcher. Que no es. Tú me entiendes. Pero Dreamer. En la temporada completa. Tiene una efectividad. De 3.86. Y en partidos de noche. En partidos de noche. Porque el juego es de noche. Tiene una efectividad de 2.35. Ok. La mejor opción en ese partido. Mira. Los Orioles. Los Orioles. Que los Orioles son frecos. Que los Orioles ligan carrera. Los Orioles desde que se envase un pelotero. Viene el Gia atrás. Porque son un equipito que ligan. Entonces los Orioles ligando y haciendo carrerita. Los Orioles a ganar. Es la primera patica. Y escucha este. Que es un juegazo. Atención aquí. Vamos allá. Es el equipo. De mi compadre Nané. Y los Yankees de Nueva York. Que se van a topar de frente. Con los Cardenales de San Luis. Tú estás escuchando. Los Yankees. Que llevan al cubano. Néstor Cortés. Alias el Bigotudo. Aquí le decimos el Bigotudo. En Jugadita del Día. El Bigotudo. 9 ganado y 3 perdido. 2.53 de efectividad. Y ha ponchado 111. De por vida. El Bigotudo. Poca estadística. Pero es ganador. 16 ganado. 8 perdido. 3.84 de efectividad. El 14 de julio. El Bigotudo. Le tiró 7 innings. De una carrera. A Cincinnati. El 24 de julio. Le tiró 6 innings. En blanco. A los Orioles. Que batean. Y el 30 de julio. Le tiró a Kansas. 5 innings. 5 hits. Y le anotaron 2. En esos 3 partidos. El Bigotudo lanzó. 18 innings. Solamente le anotaron. 3 carreras limpias. Y dejó una efectividad. De 1.50. Cada 9 innings. Que lanza. Le promedian 1.50. Están escuchando. La copia mía. Le gusta ese pedacito. Escucha esto. El Bigotudo. En partidos en la ruta. 5 ganado. Y 3 perdido. 2.98 de efectividad. Y se va a topar de frente. En el callejón. Con los Cardenales de San Luis. Que llevan a Dakota Hudson. Con un récord de 6 y 6. 4.10 de efectividad. Y a Poncha 2.54. El 9 de julio. Hudson. Le tiró a los Phillies de Philadelphia. 6 innings en blanco. El 14 de julio. Le tiró a Los Ángeles 2. Y el 6 innings. 6 innings. 4 carreras para Hudson. Y el 30 de julio. Le tiró a los nacionales de Washington. 4 innings y 2 tercios. 2 carreras limpias. Y dejó una efectividad. De 3.17. Hudson. En partidos de noche. En partidos de noche. El juego es a las 8 y 15 de la noche. Tiene una efectividad en 4.10. Y en partidos en su casa. 2.98. Mira. El equipo de los Cardenales. Y el equipo de los Yankees. Ambos son equipos competitivos. Ambos son equipos que juegan bien. Pero hay una ligera ventaja. A nivel de ofensiva. Los Yankees son más ofensivos. Que el equipo de los Cardenales. Los números están ahí. Ok. Eso se trata de las carreras que anotan. De las carreras que anotan. Ahí es que se gana el partido. Los Yankees son más ofensivos. Anotan más carreras que los Cardenales. Los Yankees tienen mejor pitcher hoy. Porque Dakota Hudson ha sido inconsistente. El pitcher de Cardenales. Dakota Hudson ha sido inconsistente. Porque tira bien. Va tirando entre bien y mal. Y Dakota Hudson. Su récord lo dice. Que es inconsistente. 6 ganados y 6 perdidos. Y le están promediando 4 carreras limpias. Sin embargo. Cortés. Que es el pitcher más estable. Que han tenido los Yankees de Nueva York. En la temporada completa. Cortés el mes pasado. Porque esta es su primera salida en el mes de agosto. Ganó 3 partidos el mes pasado. Con una efectividad de 2.60. Y Cortés también lanzó en el juego de estrella. Que no se te equivoque. Mira. Los Yankees de Nueva York. Son una súper artillería a nivel de ofensiva. Y Dakota Hudson por su inconsistencia. Por la inconsistencia de Dakota Hudson. Yo me voy a quedar. Por la ofensiva de los Yankees. Y porque los Yankees hoy llevan a Néstor Cortés. Su mejor pitcher. El mejor pitcher de los Yankees. Y en la rotación. El que más consistencia ha tenido este año. Néstor Cortés. Y yo me voy a quedar. Con los Yankees de Nueva York. A ganar el equipo de mi compadre Nané. Mira. ¡Chacata! Esa es la segunda patica de jugadita del día. Y escucha esto. Y tú me dices si te gustó. Escucha esto. Es el partido. De los padres de San Diego. Que se van a topar de frente en el callejón. Con Los Ángeles Doyen. Dos padres. Con la súper artillería. Pero hoy llevan a ser manaea. El manialeador. Con 6 y 5. 4.25 de efectividad. Y a poncha 211. El 16 de julio. Le tiró a Arizona Diamondback. 6 innings. 7 hits. Y le anotaron 3. El 25 de julio. Le tiró a los Tigres de Detroit. 3 innings. Y un tercio. 8 hits. Le anotaron 4. Y el 30 de julio. Le tiró a Minnesota Twins. 6 innings. 4 hits. Y le anotaron 2. En esos 3 partidos. Manaea. Dejó una efectividad de 5.28. En partidos en la ruta. Dejó una efectividad de 4.17. Con 2 ganas y 2 perdidos. Y en partidos en el mes de julio. El mes pasado. Porque esta es la primera salida de agosto. 3 ganados y 2 perdidos. 5.40 de efectividad. Le están promediando 5 carreras limpias. Cada 9 innings que lanza. Se va a topar de frente en el callejón. Con Los Ángeles Doyle. Que llevan a Tony Gonsolin. Que aquí en Grandes Ligas le dicen Guzzi. Oye como le dicen Guzzi. Guzzi. 12 ganados y 1 perdidos. 2.41 de efectividad. Ya ponchado 96. El 13 de julio. Guzzi. Le tiró a los Cardenales de San Luis. 5 innings. 7 hits. 5 carreras limpias. El 25 de julio. Le tiró a los Nacionales de Washington. 6 innings. 6 innings. 6 hits. 4 carreras limpias. Y el 31 de julio. Le tiró a Colorado Roski. 5 innings. 5 hits. 3 carreras limpias también. A Gonsolin. En esos 3 partidos. Dejó una efectividad. De 6.75. Le están promediando casi 7 carreras limpias. En los últimos 3 partidos que ha lanzado. En partidos en su casa. Él ha lanzado bien. En partidos de noche. Él ha lanzado bien. Con buena efectividad. Pero en el mes de julio. Que es el mes pasado. Donde Tony Gonsolin estuvo medio turuleco. 3 ganados y 1 perdido. Y efectividad en Juan Luis Guerra. 4.40 Juan Luis. Tú estás escuchando. Le están dando a Gonsolin. A Gonsolin en sus últimas 3 salidas. En los últimos 16 innings que ha lanzado Gonsolin. Le han anotado 12 carreras limpias. Tú estás escuchando. Le están dando con una tabla de plancha. Hoy él se va a topar de frente con los padres de San Diego. Que son una super artillería. Que los padres de San Diego. Su carta de presentación es la ofensiva. Y llegó Juan Soto por ahí para ayudar. Pero Manny Machado no le quiere del break a Juan Soto. Manny Machado sigue metiendo el palo. Entonces Manny Machado está encendido también. Manny Machado ya jugó con los Dodgers. Conoce ese estadio. Ok. Se siente quizás cómodo jugando ahí. Porque le gustaba estar ahí. Y hoy ese partido para mí tiene pocas carreras. A mí ese partido tiene 8 carreras y media en la línea. En algunos lugares tiene 8. A mí me gusta más la alta. Por ambas ofensivas. Porque Manaea, el pitcher de los padres de San Diego. Siempre le hacen su carrerita. Manaea es inconsistente. En los últimos 3 partidos. 5.28 de efectividad le están dando. Arizona le anotó 3. Los Tigres de Detroit le anotaron 4. Minnesota le anotó 2. En la ruta tiene una efectividad por encima de 5. Y a González. Que le vienen haciendo carrera. El equipo de los Cardenales le anotó 5. Washington le anotó 4. Y Colorado le anotó 3. Ambos equipos son los dos equipos. Para mí, con las mejores ofensivas en la Liga Nacional. Y hoy esa ofensiva tienen que enseñar que ellos lo que son es equipo ofensivo. Y ambos equipos quieren enseñar que ellos pueden uno con el otro hoy. Entonces, roba la gallina. Apalo con ella. Ángeles Doyle y padre de San Diego. A más de 8 carreras y media. ¡Chacata! Esa es la tercera patica de jugadita del día. Mi gente, gracias por el apoyo. Hoy un poquitito y tico más temprano. Eso es para ustedes, mi gente. Tres paticas que te de ahí. Comparte el video con personas que les gusta el béisbol. Que no se te olvide. Déjame un like. Y vete para Instagram. Que allá estamos dejando más paticas que un cien pies. Arroba jugadita del día. Ahí estamos en vivo todos los días. Nos vemos mañana. Arroba jugadita del día.